¡Le pega el arco! ¡Remate! ¡Qué golazo el que acaba de clavar, por favor! ¡Fue un cañonazo! ¡Le pegó con mucha fuerza! ¡Le pegó de larga distancia! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Le pega a Butragueño! ¡Gol! ¡Coloso! ¡Impresionante hat-trick de esta fábrica de hacer goles! ¡Tiene bastante de un equipo! ¡Alguien está en marcha! ¡Mira, este coño! ¡Va a llegar al auto de Gallagher! ¡Y está en marcha! ¡Va a llegar al fin! ¡No es una ruimalla! ¡Se va a ir a un cheque de rostro! ¡Pooray va a cambiarlo del oo cuanto